...de primera, termino sacando Fabra, allí lo mete Fabra y esta va la tensión, aquí se viene Boca por el cuarto, lo tiene Guanchope, Guanchope y el suyo, Guanchope y está... ¡Gol! ¡De Boca lo hizo Guanchope! El debut oficial en la red con la camiseta de Boca, Ramón, Guanchope, Ávila Sí, ya es la segunda oportunidad, ¿no? Donde se especulaba que podía retornar y finalmente debió esto postergarse Cuando aquí se viene Pavón, va insistiendo Pavón, se viene Pavón, insiste Pavón para el primero, toca atrás... ¡Gol! ¡Ávila! ¡Gol! ¡De Boca lo hizo Guanchope Ávila después del jugadón de Pavón! La armó toda Cristian Pavón, él la inventó, él arrastró la defensa Acá está Reynosa, allí va Bebelo, pasa Jara, meten para Jara, atención que es buena Y espera Ávila por adentro, frena Jara, mete para Ávila ¡Gol! Golazo de Boca ¡Gol! Golazo de Boca La terminó Guanchope Meten con todo, yendo al piso Magallán Junior Benítez, Pablo Pérez, quedó sentido Soldano El pelotazo para Pavón, y va Pavón y se mata el pique, puede ser La domina Pavón, y va Boca, la tiene Pavón Pavón en el área, el centro ¡Y Boca! ¡Gol! ¡Gol! Guanchope ¡Gol! ¡Gol! 92 y medio Recibe Pavón La espera Guanchope, sigue Pavón para Guanchope, el segundo Guanchope, el segundo Guanchope, el segundo Es un golazo, Guanchope ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol, mamita mí! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol! Pablo Pérez Y la mete Pablo Pérez La corre Guanchope ¡Uy! La pifa, el segundo Guanchope, el segundo Para Boca Defina Que está ¡Gol! 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 De Ramón De Ramón De Ramón De Don Ramón De Guanchope De Boca De Boca Que quiere ser campeón Guanchope Y le diste una Pumba ahí adentro A cobrar Guanchope Letal Boca 2 Gimnasio Ávila, señoras y señores Pelota para Ávila Allí va Ramón 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 ¡Gol! Pelota para Cardona Cardona Ávila ¡Gol! Ataca Boca Lindo pase de Zárate Para Pavón De Guanchope ¡Gol! ¡Gol! De Boca Guanchope Ramón Ramón Guanchope Ávila Un pase genial Primero de Zárate Después de Paolo Señoras y señores Va Cardona Boca buscando El primer gol De partida Atención Va Cardona Va Pasa todo Ahí está Paolo Lo tiene ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! El Ramón Que tiene Boca Ávila lo hizo A los 6 minutos A los 6 minutos En tiempo cumplido Bávila Guanchope ¡Gol! 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 Mendra Pavón Marca Sarabia Va Pavón Para Almendra Con este centro Villa para atrás La baja en el área Para Guanchope Y la desviaron Sacaba Sigal Y el remate Al arco de Pavón Está el descuento De Ávila ¡Gol! 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 De Boca De Boca De Boca De Guanchope De Ávila Agarra el rebote Y la casó Ahí adentro Señores 38 minutos Ahora Racing 2 Boca 1 Qué final Da una mano Villa Cara Hace la Villa larga Pelota para Villa Atención Se viene Boca Pal colombiano va Villa con el boca a pie Y está Ávila ¡Gol! Allí Pérez La pelota para Villa Acompaña a Naitan Viene Olaza Este le da Olaza Ávila ¡Ahí está! ¡Pecho! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Cántalo! 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 ¡Gol! ¡Gol! Aquí la tiene Tevez Marconi Lo pasaba la pelota El jugador Cabral Ya la tiene para acá Villa Villa para Guanchope Va Guanchope 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 Sigue Guanchope Mirá Guanchope ¡Gol! 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 Aquí la tiene Tevez Tevez La cambió para Bufarini Bufarini Centro de Bufarini Y la buscaba Guanchope ¡Gol! 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 De Boca Le quedó a Guanchope Y a los 18 minutos De segundo tiempo Lo empata Boca Ahora busca el empate También está Villa Para el gol A ver Allí va Villa Centro para Ávila ¡Gol! 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 De Boca Guanchope Ávila La empujó Tras la gran acción De Villa Tiempo y espacio De la contra Y acá viene Pavón 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 La cruzó para Guanchope Lo tiene Guanchope ¡Gol! 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 De Boca Ramón Guanchope Ávila Y esto tiene Boca La jerarquía individual De sus jugadores Lo ponen arriba Contra Letal A ver que hace Mauro Sigue Sárate Va para afuera Va para adentro Otra vez para afuera Mauro Mete el centro Queda corto ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Ramón Guanchope Ávila! El capitán Esta tarde Boca Mar del Plata Venir a la feliz La mano de Mauro Sárate para afuera Para adentro Para adentro Para afuera Habrá córner Señores Espera Boca Para arriba Espera Juni Alonso Pérez Gerdos Va al centro ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! Abría Weygan Va Pavón Pican Andes Tevez Weygan Va Weygan La mete para Pavón Espera Guanchope Para la segunda Meta Al centro ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Guanchope! Centro con toda velocidad De Pavón Para la derecha Apareció Guanchope Alguno reclamó El pilotazo que va Allí A buscar Ramón con Nández La peinó Nández Viene Ramón ¡Ay! ¡Sacuda! ¡Ramón! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Lo hizo Ramón! El Ramón que tiene Boca ¡Ávila! Once minutos Y medio ¡Oca uno! Atlético Paranaense Cero Ávila lo hizo Para Aguirre Responde López Capaldo Macalister Allí buscando Ávila Que está habilitado Se viene Ramón Se viene Ramón Y está el gol de Boca Ramón escapa Viene el primero Y está ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca Ávila lo hizo A los once minutos Del primer tiempo Aprovechó Una tocada Fantástica Ramón Boca Se pone en ventaja Quiencito Boca ¡Gol! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! De Guanchope Arremetido Y está para esto Y el goleador es así Que no upside Que le cuesta Corner Le va a pegar Bebelo Están hablando En el área varios Espera López Espera Izquierdoza Espera Guanchope ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! 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 Recién Diego Porque lo miró Alexi Macalister Alfaro le dijo Que se ponga Detrás de Guanchope Ávila Se viene con la pelota Macalister Sigue Macalister Está llegando Guanchope 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 Cantalo 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 ¡Gol! ¡Gol! Guanchope Guanchope Cantalo 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 ¡Gol! 3-0 y le permite seguir peleando el campeonato hasta el final viene para habrá metas en los peruanos yo dios mío aquí la tiene una de las figuras de boca en este último tiempo villa para ramón de boca lo hizo ramón señoras y señores mete capaldo viene carlitos busca tibes al centro le queda guanchope pasó le queda cardona cardona para el segundo cardona enganchó tapó el arquero rebote está de boca de boca de boca de guanchope 11 minutos de este segundo tiempo aparece el nueve aparece el goleador había tapado muy bien insiste villa con el centro rebote de guanchope de boca de boca de boca cuándo no guanchope rebote y adentro señores que el lindo final se nos viene 41 minutos encuentra guanchope rebote y adentro aparece el nueve lo gana lanús por telete sport jugamos distinto viviendo la copa digo maradona viene más picaba cardona puede ser viene cardona lo deja para guanchope de boca de boca de boca de guanchope que le empuja pase de cardona no lo grita por respeto huracán señoras y señores de la derrota por eso siempre pide sigan igual intensos roba la pelota muy bien varela vienes guanchope está varela para el gol vienes guanchope le pega al arca de guanchope de boca de boca de boca de guanchope que atrevido que yo estaba guanchope de frente al arco mira si viene más en que el manuel viene más el centro pasó la pelota de ramón de guanchope ávila señores y señores 10 minutos de este primer tiempo pasó la pelota que buena acción entre bolche para atrás aparece el goleador y abre el marcador boca boca uno river cero lo hizo guanchope lo hizo ávila uno cero de acuerdo yo lo comenté el partido recuerdo uy mal pase atrás de Ibarra ávila para ganarlo va ávila sigue ávila gol 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 de boca ramón guanchope ávila había fallado el penal pero siempre te cumple gol 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 Gracias.